Amigos, mientras esperamos el siguiente vídeo de FIFA 23, vamos a hacer algo diferente y divertido, yo creo, en el día de hoy. Vamos a activar las palancas del Barcelona en este mercado de fichajes en el FIFA. Vamos a ver si es más difícil hacer estos fichajes en la vida real o en un videojuego. Bueno, pues ponemos carrera de manager y vamos a crear a Xavi Hernández, ¿no? Bueno, este tío no se parece en nada a Xavi. Vamos a hacer magia. Algunos centímetros más tarde... Vale, ahora sí, gente, tenemos a Xavi modo carrera realista. Cogemos club auténtico, ya sabéis que en Crea tu club de FIFA 23 podremos cambiar a los jugadores. Podemos poner el nombre que queramos, el tipo de cara, todo eso, lo podremos editar y va a estar muy guapo, ¿vale? Haremos un modo carrera creando un equipo de youtubers, puede ser increíble. Pero bueno, eso es para FIFA 23. Ahora, nos vamos al Barça porque tenemos que activar las palancas. ¿Cuánto tienes? Resupuesto de traspasos, 130 millones. Eso es muy poco para el Palancas FC. Lastimosamente no sale el Camp Nou en el FIFA. Veremos si el año que viene, en el EA Sports FC 24, como EA Sports ha pillado la Liga, la Liga se llamará la Liga EA Sports. No sé si lo sabéis, si os habéis enterado, ya no será la Liga Santander. Será la Liga EA Sports. Pues a ver si meten el Barça. Y aquí llega el momento clave, chicos. Somos ahora mismo la porta y empezamos con las palancas. 100 millones de euros. ¿Eso qué es? Activamos primera palanca. Activamos la segunda palanca. Y activamos ya la tercera palanca. No teníamos para fichar. Y ahora ya al cachondeo. ¡Hala! Bueno, chicos, esto es lo que hay. Esto es la vida real y el videojuego. Palancas activadas. Vamos ahora a empezar la temporada. ¡Ahí está Xavi! Bueno, nos ha quedado increíble, tú. ¡Vamos, Xavi! ¡Ahí está! Joder, lo malo es que es la camiseta anterior, pero bueno. Bueno, realmente cuando Xavi llegó al Barça, era esta la camiseta. ¡Uy, el Bayern! ¡Uy, el Bayern! No sé yo si son buenos recuerdos para el Barça. Vale, pues ya estamos aquí. Xavi presentado. Y ahora vamos a empezar con los fichajes. A ver si en el FIFA es más fácil que en la vida real. Aquí tenéis el 11, tal y como sale de la temporada anterior. Y ahora vamos a darle un vuelco. Bueno, empezamos con un jugador que no creo que sea titular. Pero sí que puede ser importante. Porque es un perfil de jugador que no tiene el Barça. Que es que sí. Que obviamente en la vida real ha venido gratis. Pero en el FIFA en esta temporada, pues no va a venir gratis. ¡Uy! En el FIFA sale calvo. Claro, aquí nos va a tocar negociar, ¿eh? 49 millones. Vale, realmente este fichaje no cuenta. Porque al Barça le ha salido gratis. Nosotros vamos a tener que negociar. Piden 49. Vamos a darle 60 para que no lo acepten rápido. Porque bueno, con las palancas no hay problema. ¿Estaríamos dispuestos a pagar 60 millones? Perfecto, les parece bien. Muy fácil. Preparamos un cafecito ahí de Xavi con Kessier para hablar con él. Pero no va a haber problema. ¡Mirale! ¡Qué flow! Aceptamos todo lo que nos pide porque nos sobra la pasta. Y ya está. Muy fácil. Mira a Xavi que feliz. Kessier, bienvenido al Barça. Bueno, vamos a ponerle a Kessier de momento como primera opción de banquillo, ¿vale? Vamos con Christensen. No creo que a los culés sea el que más ilusión nos hace. Pero al final tener jugadores de plantilla, centrales, luego si le hay mucha lesión, pues no viene mal. Vamos a por él. No sabemos el valor. Este también lleva libre, así que a este no hay que contarle lo que gastemos. Porque bueno, como ha llegado libre en la vida real, vamos a ofrecer 40 kilos. Y creo que es una oferta perfecta. Xavi parece que no tiene otro restaurante para quedar con los jugadores. Siempre quedan el mismo, macho. Cambia de restaurante. Bueno, Christensen. Todo lo que tú quieras. ¿Quieres una cláusula de 82 millones? Yo te la doy. Bueno, pues ya estaría, chicos, Christensen y Kessier, los dos primeros fichajes. Por cierto, a Pablo Torres del Racing no lo he fichado, no lo traigo, porque es que el Racing no sale en el FIFA. Estando Piqué y Araujo, de momento vamos a dejar a Christensen también aquí en el banquillo. Ahora empezamos ya con lo que le ha costado un poquito más de dólar, ¿no? De dinerizo, ¿no? Vamos con Rafinha de Leeds United. Ahí está. Vamos a ver si nos sale el precio. Añadirle la especialidad de traspasos. Ahí está el brasileño, 49 millones. Bueno, pues vamos a negociar la compra y vamos a intentar ofrecer lo mismo que ha ofrecido el Barcelona. Se habla que Rafinha costó entre 56 y 58, más 7 en variables. Así que lo que vamos a hacer es redondear y vamos a ofrecer 60 millones por Rafinha. Que, bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Leeds United. Creo que es una oferta justa. Es fácil, de verdad, con estas palanquitas. Xavi, dime que has cambiado de sitio. Vale. Bueno, por lo menos ya la recibe en su despacho. No han ido al restaurante de siempre. Ojo, Rafinha, la cara de Rafinha en el FIFA. Bueno, hasta el tatuaje detrás de la oreja está clavado. Rafinha quiere ser importante, no hay problema. ¿Quieres cobrar mucho? Lo que tú quieras. Adelante. Rafinha, bienvenido. Claro, pero Rafinha, ¿ahora qué hacemos con él? Porque tal y como está Dembélé, a Dembélé no se le puede quitar. Le vamos a poner en banda y a Ansu Fati de falso 9. Aunque en verdad a Ansu Fati de falso 9 ya sabéis que le queda poco. ¿Por qué? Porque viene lo gordo. Robert Lewandowski. Vamos a ver si el Bayern es tan duro en el FIFA como en la vida real. Valor 119 millones en el FIFA, tú. Bueno, aquí vamos a tener que gastar todo lo gordo. Normalmente todo es más fácil en los videojuegos. Pues aquí, al contrario. El Barça se gastó unos 50 millones de euros, creo, en Lewandowski. Y aquí va a costar como el triple. Vamos a ofrecer cantidad de traspaso. Si su valor es de 120, ponía que tenía que ser entre 150 y casi 200. Entonces vamos a empezar por 150 millones, que es justo el triple de lo que costó en la vida real. Enviamos oferta de 150 millones por Robert Lewandowski. ¡Hola! Bueno, como nos sobra el dinero, chicos, nos piden 177. No hay problema, aceptamos. 177 millones. Y ahora tenemos que hablar con él. De nuevo quedamos ya en las oficinas. Ahí está, aunque en la vida real se supone que Xavi y Lewandowski coincidieron en Ibiza. Pero bueno, ahí está Robert. Vamos a ver. Quiere ser clave, así que no hay problema. Que el reprequiere una prima de contrato de 2 millones y pico, se le da. No hay ningún tipo de problema. Ahí está. Esto es un modo carrera realista, chicos. Estamos haciendo los fichajes de la vida real. Se estrecha la mano y ahí está. Lewandowski al Barça. Ahí está la noticia. Bienvenido, Robert Lewandowski. Dando toques. Bueno, increíble presentación. Y ahora es cuando, claro, nos estamos quedando sin huecos. Ansufati, en principio, podría ser titular o con Rafinha. Pero claro, Dembélé, como está jugando, no podemos quitar a Dembélé tampoco. Vamos a quitar de momento a Sergi Roberto. Y ponemos delantero a Robert Lewandowski. Y claro, pues al final, mira la plantilla que te queda. Y falta un fichaje todavía. Pero mira el manquillo. Que sí hay Christensen, Ferran, Dijon, Eric García, Guamellán, Rafinha. Madre mía. Y porque tenemos que ver luego qué pasa con Memphis. Que es que Memphis no tiene ni hueco en el banquillo. Ah, que creéis que esto había acabado. Que no, que todavía falta. Que también han fichado a Koundé. Es que esto es un espectáculo, macho. Koundé sin la cara hecha y sin el peinado actual. Pero bueno. Tiene un valor de 53. En la vida real, pues eso. Eso ha costado 50 más 5 o algo así. Vamos a ver. Habría que dar, según el juego, más de 60 millones por él. Tiene cláusula, pero vamos a negociar. En la vida real ha costado 50 más 5. Entonces vamos a poner 55, aunque su valor es de 53. Nos van a decir que no. Nos van a decir que no. Monchi va a decir que por aquí. Hablemos de otras opciones. Para dejar marchar a Koundé queremos 51 más a Guamellán. Vamos a ofrecer 66. No, 67, que es lo que nos decían. Y te dejas a Guamellán. Lopetegui. Si es Lopetegui. Si ha venido Lopetegui en persona. Vale. 86 millones tú. Bueno, pues chicos. 86 kilos. En la vida real ha sido más barato que en el FIFA. Ahí está. Ya a Lopetegui esto le parece mejor. Vale, aceptamos todo lo que nos dice Koundé. Que quiere cláusula de 156 millones. El sueldo. Todo lo que tú quieras. Que sí. Que vale, que sí. Que te quieres llevar una pasta. Venga. Vale, adelante. Koundé. Bienvenido. Y este podría no ser el único fichaje del Barça. Porque dicen que ahora con la tercera palanca podría ir incluso a por Bernardo Silva. Que bueno, teniendo a Gabi, a Pedri, a De Jong. Bueno, claro, se tendría que ir De Jong. Que si es Nico Busquets. Tiene un medio campo ya también de la hostia. A ver, es que ya el Barça tiene tanta plantilla y tantos jugadores. Y falta Pablo Torre, que no lo hemos podido meter. Vamos a meterle aquí. Y vamos a meterle por Dest. Y vamos a dejar Araujo de lateral derecho. Aunque no sea su posición. Pero es de jugar por ahí. Araujo, Koundé, Piqué y Jordi Alba. Ter Stegen en portería. Busquets, Pedri y Gabi. Aunque está también Busquetsie, que puede jugar por aquí. Dembélé, que también puede jugar Rafinha. Ansu Pati, que está Lewandowski, que está Depay. Yo no sé, chicos. Vaya plantilla que se ha hecho el Barça. Pues en el FIFA sale más caro que en la vida real. Ha sido muy fácil, ¿eh? Solo ha habido que activar aquí unas palanquitas. Y todo lo que hemos querido, lo hemos hecho. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con este modo carrera realista? Obviamente, jugarnos todo el modo carrera en agosto. Saliendo ya ahora el FIFA 23, cosa de FIFA 23. No tiene sentido hacer un montón de vídeos. Lo que vamos a hacer es directamente simularlo. Aquí veis que estamos a 1 de julio. Ya hemos hecho todos los fichajes. Nos vamos a ir a temporada y nos vamos a ir a calendario. Y en calendario, chicos, nos vamos a ir al mes de mayo. Y tenéis que hay Champions, hay Liga. Vamos a ver qué hace el Barça con los fichajes de esta temporada. Aquí, hasta junio. Si le doy aquí a la X, chicos, adelantar. Sí, ahí está. Creo que ahora empieza... ¡Ay, mira, mira! Ahora empieza a hacer toda la simulación. Amistoso contra el Manchester, 1-1. Amistoso lo gana. Pierde contra el Bayern. El Bayern, de verdad, contra el Barça es increíble. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el Barça, con esta simulación. Vale, vamos a detener. Vamos a detener simulación un momento. Habéis visto que en la Supercopa le ha eliminado la final al Atlético de Madrid. Ha perdido la Supercopa. Le han eliminado el Champions en octavos el Inter de Milán. Y en Liga ahora, por lo menos, parece que ha pillado una buena racha porque ha ganado todos los partidos de este mes. Tenemos a Dembélé pidiendo aumento de salario. Y que el Real Madrid, a falta de cuatro jornadas, es el líder. O sea que el Barça, de las palancas, de los fichajes de Lewandowski y de Koundé. Eliminado en Supercopa. Eliminado en Champions. Y segundo por el tal del Real Madrid. Por lo menos Ansu Fati parece que está jugando bien. Pero mirad el centro del campo del Madrid, por favor. Y el Barça que ha sido campeón de la Copa del Rey. Eso sí, la Copa del Rey siempre. En los cuartos de la Copa del Rey, el Elche eliminó al Madrid. ¿Vale? Luego en semis el Barça eliminó al Mallorca. Y el Sevilla llegó a la final. Y el Barça ganó al Sevilla 2-1 en la final. Ansu Fati ha subido dos puntos de media. Y el Lewandowski ha bajado. Y Dembélé ha subido. Busqués también, bueno, Busqués también bajando en HD, tú. Y Piqué también, madre mía. Pues nada, vamos a simular los últimos partidos de Liga. Y el Barça, de los fichajes, podría solo ganar la Copa del Rey. Gana el Betis. Gana, espérate, que lo está ganando todo, tú. Espérate, que también ha ganado al Getafe. A ver cómo va esto. Vamos a ver la Liga. No, 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 no. El Madrid no pincha. El Madrid no pincha. El Madrid campeón de Liga también. Bueno, chicos, tanto rollo, tanto rollo para ganar la Copa del Rey. Imaginad que este año, en la vida real, el Barça de Xavi solo gana la Copa del Rey. Sería por mi culpa. Eliminado en Champions, eliminado en Super... Bueno, 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 bueno. Y bota de oro para Benzema. Bota de oro para Benzema. Modo carrera realista. Pues terminamos la Liga con el Real Madrid campeón. Supercopa para Atlético de Madrid. La Copa del Rey es el título del Barça. En la Champions, aquí tenéis los octavos. El Inter es el que les ha eliminado. El Madrid... ¡No! El Madrid gana 3-1 al PSG. Me vuelvo loco. En los cuartos, el Atlético elimina al United. Chelsea al Borussia. El Madrid pasa contra el Inter. Liverpool. Semifinales. El Madrid eliminado por Liverpool. ¡El Atlético en la final! Vamos a ver quién gana. Liverpool o Atlético de Madrid, la Champions. Pasamos por aquí el calendario. Manager del mes, Xavi. Manager del mes, Xavi. Y vemos la Champions. ¡Oh! Y 4-0 del Liverpool al Atleti. ¡Madre mía! A ver si hacierto algún lapa el año que viene. La Europa... Vamos, se va a llevar el Bayern, la Europa League. El Tottenham. También tenemos aquí la Conference contra la Roma. Y así quedaría la plantilla del Barça en la nueva temporada. Con Piqué bajando. Jordi Alba bajando. Busquets bajando. Lewandowski bajando. Y el resto subiendo. Ter Stegen creo que se mantiene. Bueno, Kessier también sube. Christensen sube. Ferran Torres sube bastante. De Jong media 90. Rafinha también. Auba ya empieza a bajar. Y Seriño de Est se mantiene bastante cojo. Pues amigos, espero que os haya gustado esta simulación. Este modo carrera realista con el Barça. Que se llevaría la Copa del Rey. Así que no estéis tan subiditos los culés. El Madrid se llevaría a la Liga. El Liverpool, la Champions. Mira, ahí lo tenéis. El Liverpool, la Champions. Con la Conference League de fondo. Yo no entiendo nada, de verdad. El Tottenham, campeón de la Conference. Con la Champions ahí. Y con el colores del Liverpool. ¿Qué está pasando? ¿Se está bugeando esto? No entiendo nada. Si queréis que hagamos más modo carrera. Repito. Si queréis que hagamos más modo carrera en un solo día. Con plantillas que se os ocurran. Me lo ponéis en los comentarios. Y el próximo vídeo yo creo que será ya de FIFA 23. Novedades que se vienen, chicos. Nos vemos. Suscribiros al canal. Dejad vuestro like. Y hasta la próxima.